Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos un día más en partida de Raider, pero como veis somos 6. Y he dicho, mira, vamos a aprovechar que somos 6 y vamos a hacer la guarra de quedarnos en el nivel 2, ¿vale? Así vemos un poquito también las animaciones finales de Baby a nivel 2, ¿vale? Y jugamos con el nivel 2 porque, en cierta forma, me parece mejor el nivel 2 que el nivel 3. Así que vamos allá, como voy a estar a nivel 2 y no voy a poder ejecutar a demasiada gente, voy a hacer una cosa que no suelo hacer, que es ir directamente a por Surbis. Para ya tenerlos infectados, ahí está, sin necesidad de después tener que matarlos siendo Baby... Vale, me ha pillado. Espérate, que a ti te voy a pillar en el aire, ya verás tú qué risa. ¡Sorpresa! ¿Hay uno aquí arriba? Sí. ¡Oh, lo he pillado en el aire, chaval! Lo he dicho, necesito el máximo de infectados posible porque, claro, cuando... Para las balizas solo voy a poder destruir una zona. Entonces, eh... Necesito muchos secuaces. Y me he puesto la skin naranja porque... La verdad es que en el nivel 2 le queda muy bien a Baby esta skin. ¡Quiero! Vale. Ahora ya hay que ir un poco más de tranquis. Por lo dicho, porque... No quiero que me los maten a estos. Así que me voy a poner a lootear. No voy a ejecutar a civiles. Para no subir de nivel. Porque... Y para no tener demasiados... Civiles repartidos. ¿No? Infectados. Porque si los salvan... Entonces... Eh... Subo de nivel también. Y este es el motivo por el que he dicho que me parece mejor el nivel 2... Que el nivel 3. Que es esta embestida. Te da muchísima movilidad. Vale. Los han revivido. Perfecto. Entonces... Puedo... Ejecutar a un par más. A ver. Les voy a ir sacando las llaves. Puedo ejecutar a un par más. Sin tener que... Que preocuparme de subir de nivel. ¿Vale? Y así ya tendría 4 secuaces. Como es el caso de este... Que estoy oyendo aquí. ¡Ya tardó! ¡Ah! 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 Vale. Vale. Perfecto. Bolas de dragón. Y me largo de aquí rápidamente. Pa' que la revivan. Vale. Y ya estaba nivel 3 esa, ¿eh? ¡Ojo! A ver. Porque vais muy mal con las llaves. Vale. Hasta la puedo tumbar también. Y ahora me largo. Con esto tendría 4 secuaces. Espero que revivan a la otra. Que de momento no lo están haciendo. Y mira que me he ido lejos. Mira, voy a sacarle las llaves. No la están reviviendo, ¿eh? Vale, la han revivido. Perfecto. ¡Oh! Vale. Ya tengo algo que hacer. Vale. Y esa bola de dragón... De momento no me quiero acercar porque está cerca la otra. Y lo que quiero es que la revivan. Vale. La están yendo a revivir. Perfecto. Vale. Esta llave ya la había encontrado. ¡Hola! A ti te voy a dejar porque me parece que eres a la que he tirado antes. Pero tiene bolas de dragón la tía. Mira, ¿ves? Ese es el problema. Que si me pillan civiles infectados... Me van a... Me van a hacer subir pasivamente. Y no quiero eso. Vale. Vale. Ya se han revivido todos. Voy a volver a donde estaba aquella bola de dragón. Que me parece que estaba en ese edificio, en la caja de arriba. Vale. Vale. Y una ahí abajo. Y esta... Ah, no. Se le cayó a la tía que maté. Y no la ha recogido. Sí, sí. Estas... Las tenía la... 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 La surbi que... Que maté. Vale. Sí, efectivamente las tiene esa. Y por allí hay otro. Vale. Vale. No lo calcule bien. Vale. Se está reponiendo el escudo. Pues sí que le dura el nivel 1 a este, ¿no? Vale. Pasiva de Satán. Vale. Vale. Vale, bien. Ahora lo único que tengo que hacer es esperar a que mueran en el suelo. Vale. 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 Se están levantando. Lo bueno. No van a caer suministros. Nope. Hola. Nope. Tengo que dejar esto en rojo. Vale. A ver. No va a salir exactamente como yo pensaba. Vale. He levantado a esa. Vale. 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 Es que necesito que mueran, tío. Para tener secuaces. Voy a apurar un poco. Para que a estos no los revivan. Controlando la máquina. La voy a apurar al máximo. Quiero que mueran en el suelo. Que ahora ya van a empezar a venir. Vale. Bien. No creo que le haya dado. Pero ahora ya. Esto lo tengo que destruir. A ver si mueren en el suelo. Va, tío. La otra no está infectada. Solo tendría un civil. O sea, un siervo. Vale. Lo tengo que destruir. Ya. Bueno. Se me va a escapar gente. Pero. Oh, qué pena, eh. Orange Piccolo. Vale. Uno sí que ha caído. Vale. Van a intentar matarme. Vale. Vale. Perfecto. Ese fuera. Este va a intentar matarme. Vale. Vale. No quiero que lo revivan. Vale. Han invocado la máquina. Y ahí está. Bueno. A ver. Se han escapado dos. Pero hemos ganado. Me lo he puesto difícil. O sea. Para que veáis que siempre. Dejarse. Quedarse con la estrategia del nivel 2. No siempre es lo recomendable. A ver. Que nunca he visto esta animación. GG. Bueno. Pues ahí tenéis la animación de victoria. De Baby nivel 2. La verdad que. Yo no la había visto nunca. Siempre. Siempre había subido mínimo al nivel 3. De hecho creo que. Solo una partida la gané estando a nivel 3. Sin subir a nivel 4. Y no porque lo provocara. Sino porque no pude. Pero bueno. Ahí tenéis. Ya os digo. La estrategia de quedarse a nivel 2. Forzarla a propósito. Yo no lo encuentro muy recomendable. Vale. Si ya es hacia el final de la partida. Y habéis matado a algunos y tal. Pues quizás sí. Pero forzarlo a propósito. Yo no lo haría. Pues bueno gente. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Dejad un pedazo de me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.